Speed Range, el único vehículo de radiocontrol con cambio de llantas, ya sea máxima velocidad, increíbles maniobras u off-road. Cambia las llantas de carreras para una gran velocidad, o estás en control. Utiliza el mismo control para cambiar o acelerar. Prepara y cambia unas radicales llantas. Con las monstruosas llantas off-road, sus amigos morderán el polvo. Contreten un solo radiocontrol. Speed Range. Saico RC, radiocontrol aquí. El nuevo Speed Range viene con un radiocontrol y ocho llantas. Incluye baterías de HM Flexback, es de Mattel.